Tras la suspensión del correspondiente a 2020 a causa de la pandemia, el Pleno del Estado de la Ciudad vuelve el lunes 20 de septiembre, comenzando a las 9 de la mañana. De esta forma se cumple con la legalidad que exige su celebración una vez al año. El alcalde de Chiclana, José María Román, será el primero en tomar la palabra. Tras él, intervendrán los portavoces de los distintos grupos políticos con representación en el Pleno, de menor a mayor. Dispondrán de 20 minutos cada uno. A continuación habrá un turno de réplica de 10 minutos, finalizando de nuevo el alcalde con una última intervención. Las dos concejalas no adscritas también dispondrán de turno de palabra. La portavoz municipal, Candida Verdier, celebra que pueda retomarse este Pleno tras el obligado parón de 2020, de manera que todos los grupos políticos tengan la oportunidad de expresar su opinión.